Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a un nuevo entrenamiento y antes de comenzar, como en todas las clases, vamos a dar los agradecimientos correspondientes a nuestro gobierno regional, junto a sus consejeros y también a la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua por impulsar y financiar estos talleres deportivos online acá en la región de O'Higgins. Ahora, para la clase número 28, vamos a necesitar una cuerda, una colchoneta, un par de mancuernas y un balón de básquetbol. Ya, vamos a ver exactamente lo mismo material que usamos en la clase anterior. Los objetivos de la clase de hoy son la realización de ejercicio de proporción física acorde a la actividad y por el segundo bloque, la iniciación al fundamento básico que nos toca ahora que es el tiro. Contenidos calentamiento Móvil articular, 10 veces cada ejercicio Movimiento de cuello, izquierda y derecha Movimiento de cuello, arriba y abajo Circunducción de brazo, adelante y atrás Flexo de extensiones de codo Rotación de muñecas Flexo de extensiones de dedos Movimiento rotativo de cadera Flexo de extensiones de rodillas Circunducción de tobillo, izquierda y derecha Trabajo con cuerda Saltar la cuerda 90 veces Si no tienen cuerda, se puede reemplazar por saltos verticales Ejercicio de movimiento articular Va a comenzar moviendo el cuello Izquierda y derecha, 10 veces 10 veces a la izquierda Y 10 veces hacia la derecha Ya, como bien, tiene que ser lento pero amplio Ojalá que la nariz siempre llegue a la postura de la ropa Ya, alineado con el hombro Terminando esto, 10 Cambiamos También sirve con movimiento de cuello Arriba y abajo Pegando el mentón con el turno Y mirando hacia arriba 10 veces 10 veces hacia arriba 10 veces hacia abajo Terminando los 10 Y comenzamos con circunducción Hacia adelante 10 veces Y extienden bien los brazos Movimiento amplio Terminando los 10 Y hacemos el mismo movimiento Pero hacia atrás Perdón, mismo ejercicio Hacia atrás Ya Terminamos Volvemos Cada ejercicio lo vamos a repetir 10 veces Flexo de extensión de codo De pie Contamos los puños En el pecho Y sacudemos los brazos Hacia adelante 10 veces Ya Encogemos lento Y sacudemos fuerte Terminando eso Lo mismo 10 veces Rotación de muñeca Dejamos la mano en el puño Y primero hacia adentro Ambas manos 10 Terminando Y 10 Hacia afuera Ya Y con el básquetbol Usamos mucho los dedos Para darle bote Y para lanzar Vamos A juntar La punta de los dedos Vamos a hacer la misma Flexo de extensión De los dedos Y extendemos hacia afuera Bien abierto Bien rápido Y Volvemos a extender 10 veces Seguida Tomamos la mano de la cintura Empezamos a Rotar 10 veces Bien amplio Lento Recuerden la separación De los pies A la altura de los hombros Sin flexionar las rodillas 10 veces Sentido contrario del reloj De las agujas del reloj Terminando las 10 Y Giramos en el sentido del reloj 10 veces Terminando las 10 Levantamos una pierna Que la pierna Que el muslo quede Para el reloj del piso Y Llevamos Lo dejo de lado Llevamos El talón El talón Lo más pegado posible al minuto Y paquillamos hacia adelante ¿Ya? Para Empezar a activar la rodilla Empezar a activar la articulación de la rodilla 10 veces Terminamos las 10 Cambiamos En este ejercicio Si les cuesta mantener equilibrio Pueden agullarse En la muralla Un palo o algo Y Ejecutarlo 10 veces También Terminamos Volvemos a la misma posición Si quieren La rodilla arriba Un poco más abajo Y giramos el tobillo Movimiento 10 veces En el sentido del ojo del reloj ¿Ya? Termina Voy a hacer el ejercicio con la mano también Para que vean Y Por si no se visualiza bien Con el pie Y 10 veces Hacia el lado contrario Terminamos las 10 Subimos la pierna Contraria En este caso la izquierda Hacemos la rotación Recuerden La punta del pie Tiene que hacer la figura del círculo Terminan y Comienzan Hacia el otro lado Y ya Estaríamos listos Para comenzar Nuestra clase Segundo ejercicio De levantamiento Vamos a Saltar la cuerda Ahora Van a hacer 25 saltos Pasamos Con la cuerda Para medir Tomen las puntas Pisan Con ambos pies La cuerda Y que le llegue al otro El pecho Enrolla y paso por atrás y esta bonito va a saltar. Solamente 25 saltos, 1, 2, 3, 4, 25. Ahora, si a alguno de ustedes les cuesta hacerlo continuo no hay ningún problema, si están saltando, hacen 3 y se les enreda la cuerda, después sigan desde el 4, no necesariamente tiene que ser 25 seguidos, pero lo ideal es que en un futuro próximo lo pueden hacer seguido hasta llegar a los 25. Contenido de desarrollo de clase 28, preparación física, 2 series de trabajo, 20 segundos descanso entre ejercicios, 2 minutos descanso entre series, curve de bíceps, 20 veces, abdominales con giro y con balón, 25 veces, peso muerto de una pierna, 20 veces por pierna, trabajo con balón, 3 series de trabajo, 20 segundos descanso entre ejercicios, 2 minutos descanso entre series, mecánica de tiros, de pie, 20 veces por cada ejercicio, ejercicio 1, toma de balón y postura del tren superior con autopaces, segundo ejercicio, fase de lanzamiento en el lugar. Ya chicos, el primer ejercicio de probación física vamos a hacer el curl de bíceps, entonces tomamos 3 más cuernas, dando de pie, espalda recta y levantamos, ya, este ejercicio solamente lo vamos a hacer 20 veces, ya, si ustedes por ejemplo no tienen 2 más cuernas pueden trabajar con una, después hacen cambio y implemento, cambian de mano y trabajan con la otra, o si les incomoda trabajar las dos simultáneas pueden hacer uno y uno. Lo importante de este ejercicio es que lo hagan 20 veces cada mano y mantén la postura, solamente la extensión del codo. Ahora, para el segundo ejercicio de probación física vamos a hacer de medias con giro, entonces, nos sentamos, ya, de colchoneta, tomamos un balón, y este balón lo golpeamos lo más cerca del eje posible, por atrás, 1 y vamos girando. Este ejercicio lo realizamos 25 veces, y de vuelta es 1, entonces sería 1, 2, 3. Ahora, lo importante no es lanzar el balón, es que ustedes siempre en contacto ambas manos con el balón, lo golpeen lo más atrás posible, ya, girando todo el tronco, y ojalá no mover tanto las piernas. La verdad, este ejercicio también lo realizamos 25 veces. Para el tercer ejercicio de probación física vamos a hacer peso muerto con una, ya, peso muerto con una pierna. Entonces, ponemos de pie, va a obtener un peso en la mano, ya, por ejemplo, si ahora yo parto con el peso en la mano derecha, el pie que levanta es el pie izquierdo, ya, levanto el pie y empiezo a bajar. Empiezo a ponerlo más horizontal posible del cuerpo, aguanto 2 segundos, vuelvo a la posición inicial, ya, este ejercicio también lo vamos a hacer 20 veces, va a hacer 10 veces por cada pierna. Partimos el lado, la hacia adelante, y lo dejamos caer. Ya, listo. Una de las cosas importantes de este ejercicio es mantener siempre la espalda recta, no encorvarla. Terminando las 10, o pueden alternar una yuna, cambian. Si el peso va de la mano izquierda, recordad, la pierna que se levanta es la pierna derecha. Mantenemos el equilibrio, 2 segundos, volvemos a la posición inicial. Bajamos de turno, mantenemos el equilibrio, y volvemos a la posición inicial, ya. Ahora, si les cuento un poco realizar ejercicio, pueden hacerlo como en mi caso, lo voy a hacer acá, planteando un poco la muralla, cosa de mantener el equilibrio. Bueno, recordad, 10 veces con la mano izquierda. Ya chicos, primer ejercicio de trabajo es un balón, ya. Vamos a hacer la progresión de ahora vamos a hacer de pie. Recordad que siempre y cuando realizamos el lanzamiento, ya, estamos con los pies paralelos, al ancho de los hombros, apuntando hacia el aro, siempre hacia el aro, ya. Rodillas también, pecho también, y la vista. Entonces, vamos a hacer autopase, saltamos, caminamos un tiempo, y el balón lo tomamos, listo para la ejecución, ya. Ahora lo voy a hacer en una fase un poquito más descomprimida, miren. Tomo el balón, ya. Este ejercicio también lo revisamos 20 veces, pero ustedes tienen que hacerlo ya con la carga del balón. Lanzo, y acá. Siempre nosotros, nuestro objetivo que es el aro, tenemos que mirarlo por debajo del balón. No de esta manera, sino que acá arriba, ya. Entonces, 20 veces, mano derecha, lanzo, tomo, y después cambio, 20 veces mano izquierda, ya. Recordad, el salto tiene que caer con los dos pies juntos, ya. Porque al momento que ustedes no puedan lanzar, pueden mover cualquiera de los dos pies para poder ir hacia el aro. Ahora, para el segundo ejercicio de trabajo de un balón, vamos a realizar la misma mecánica, cierto, autopase, caer un tiempo, tomo y lanzo, ya. Ahora, si no todos tienen un aro en la casa, pueden escoger una parte de la muralla, ya, o al momento que lance el balón caiga, al momento de dar el bote, que peguen en un lugar específico. Así nosotros vamos trabajando, ya, la precisión en el lanzamiento. Entonces, eso yo lo voy a hacer acá. Tomo, lanzo, ya. Aquí, no extendí tanto el brazo, porque hay clavos. Entonces, puedo romper el balón. Pero ustedes, lo que tienen que hacer, tomo el balón, lanzo, extiendo todo el brazo hacia arriba. Lo mismo, autopase, lanzo, y lo que el balón caiga, ya. Igual que el ejercicio anterior, trabajamos 20 veces con mano derecha, y caemos. Hacemos la toma, cargamos, y extendemos los brazos hacia arriba, muñequeamos. 20 veces con mano izquierda. Contenido vuelta a la calma. Elongación muscular, 15 a 20 segundos por cada músculo. Deltoides, bíceps, tríceps, flexores antebrazos, extensor antebrazos, cuádriceps, glúteos, aductores, gastronemios. Ya, chicos, para finalizar la clase, vamos a realizar elongación muscular. Entonces, vamos a partir con deltoide del hombro, extendemos el brazo, cruzamos el brazo contrario por abajo, enganchamos el brazo del codo, y contamos. Entre 15 a 20 segundos, ya. Aguanta en esa posición. 15 segundos. Soltamos. Y cambiamos. Cambiamos de mano. 15 segundos también. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Soltamos. Y vamos por bíceps. Acá. Apoyamos todo el brazo a la altura del hombro. Y empezamos a girar un poco el tronco. A lo que empecemos a sentir la tensión, aguantamos. 15 segundos. Terminamos. Soltamos. Y cambiamos el lado. Si se dan cuenta acá, la altura del hombro, amplio el cuerpo y empieza a girar. Cuando siento la tensión, ahí aguanta y empiezo recién a adoptar. 15 segundos. Terminamos. Vamos con tríceps. Y llevamos el codo. O la mano de contrario. Tomamos el codo y empezamos a empujar hacia atrás. Y la palma entre medio de la escápula. Entonces, sin doblar la cabeza hacia delante. Ojalá siempre la cabeza y el tronco correcto. Empezamos a sentir la tensión, la parte de atrás del brazo. Cortamos. 15 segundos. Terminamos 15. Soltamos y cambiamos de lado. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Quince. Ya. O en básquet, lo usamos mucho. El brazo para trabajar el bote. Vamos a arrancar. El flexor del brazo. Entonces, mostramos la palma hacia delante. En mi caso, hacia la cámara. Y tomando los dedos, llevo un poco los dedos hacia mi cuerpo. Cuando empiezo a sentir la tensión, empezamos a contar. Cuatro. Seis. Ocho. 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 el brazo ahora giramos la palma que mira hacia abajo doblamos la muñeca y empujamos la palma y que apunte los dedos sin doblar la sin afectar los dedos la palma hacia nosotros y eso sería el extensor del brazo los mismos 15 segundos recordar que se pueden trabajar de 15 a 20 segundos de los 15 estamos cambiamos 9 11 13 14 15 ahora bien preferido cuádriceps pueden hacerlo en el piso pueden hacerlo de pie apoyado en la muralla yo prefiero de pie gusto personal ahora con la contraria empujan el pie de atrás y van a sentir una leve tensión en la pierna la que están tomando siente la atención empieza a contar desde ahí 15 segundos termina los 15 sueltan cambio soltado un poco ahora con la costoñeta material que ustedes usaron para hacer los abdominales lo dejo en el piso y los glúteos entonces las dos piernas delante cruzan las piernas delante son una hora atrás apoyando toda la planta y yo la rodilla que está flexionada hacia el externo y la abrazo siempre falta recta cuando empiezo a sentir un tirón mi glúteo ya empieza a sentir un poco más tenso cuento 15 segundos también 4 6 8 10 12 14 15 soltamos las piernas y cambiamos es verdad que si no en el caso de que no pueden llevar por ejemplo en este caso la rodilla del externo tiene que ser la más cerca porque va a depender del de la elongación que ustedes que ustedes tengan ya por ejemplo yo no me puedo comparar con un gimnasta que ellos han entrado a toda su vida de elongación entonces tienen que ustedes conocer su cuerpo para saber cuánto es lo que se puede exigir y cómo ir modificando eso para mejorar ya llevan los 15 los glúteos ahora aductores el ejercicio que vamos a hacer muchos lo conocen o lo conocemos como mariposa entonces juntamos la parte de los pies estando sentados ya lo más cerca del cuerpo nos tomamos los tobillos y con los codos empezamos a empujar las rodillas hacia abajo lo más que mudamos y donde sientan ya la tensión comienzan a acostar 15 segundos lo voy a hacer de frente para que me puedan ver ustedes siguen contando y siempre espalda recta y 15 y último ejercicio ahora si ustedes quieren pueden complementar con más vamos a mover el material hacia el otro lado y el gastronómico entonces acá yo apoyo la parte del pie la muralla extiendo la pierna y manteniendo todo el cuerpo alineado me acerco lo más posible hacia la muralla voy a sentir la tensión acá atrás cuando sienta la tensión y veo que no me puedo acercar más comienzo a contar 15 ya 15 20 segundos termina suelta y cambiamos lo mismo se acomodan bien y comienzan a acercarse a poco cuando lleguen al tope máximo que cada uno sienta que es comienzan a contar y estos serían los ejercicios de elongación ahora como les dije anteriormente si ustedes quieren agregar más no hay ningún problema pero siempre intenten llevar un orden arriba abajo arriba abajo o partir de abajo hacia arriba lo importante es que no se les quede ningún músculo o grupo muscular afuera ya chicas chicos terminamos la clase de hoy y la de esta semana espero que les haya gustado como todas las anteriores los materiales para la próxima clase son una cuerda una colchoneta ya un par de mancuernas el balón de básquetbol y vamos a necesitar adicionalmente un palo puede ser un palo de una de una pala puede ser un palo escobillón ya y dos bases dos cosas que puedan sostenerlo en cada en cada extremo vamos a hacer como una valla ya casera y lo importante que cuando usted busque los materiales midan si es que el balón pasa por debajo ya ustedes lo tiran arrastrando y les de que pase y ojalá tenga unos 5 centímetros un poquito más de altura ya del de la parte malta del balón estando en el piso así que y si pueden tener dos genial si es solo uno no hay ningún problema así que para la próxima clase tener esos materiales ya chicos me despido espero que tengan una gran semana un gran fin de semana largo también no olvidar la importancia de la hidratación y la alimentación ya y como el fin de semana largo muchos muchos van van a salir van a intentar distraerse requerirse por ahí así que importantísimo chicos el toman el distanciamiento social la mascarilla el alcohol gel cuando usted anden por lugares y a no a no a no despreocuparse de eso ya saludos espero que tengan un gran fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes chao 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 Gracias.